El mar que se detuvo en tus caderas La arena que se hundió con tu perfil Los vientos que indagaron tus fronteras Todavía hablan de ti Las medias que se hacieron a tus piernas Aquella mini falda roja y gris Mis brazos que aún reclaman tu silueta Todavía hablan de ti Hablan de ti mis manos Mis besos que recuerdan tu sabor El gusto a desamparo de mis labios Las tercas porfiaderas de mi amor Hablan de ti Cuentas dolor Hablan de ti Hablan de ti Hablan de ti Hablan de ti Música Las camas que en segundos destendimos El conserje que se ha enviado de mí Las cosas que en silencio nos dijimos Todavía hablan de ti El torpe corazón que no se aplaca La desazón que no se quiere ir Los tonos de derrota en mis palabras Todavía hablan de ti Hablan de ti Mis manos Mis besos que recuerdan tu sabor El gusto a desamparo de mis labios Las percas porfiaderas de mi amor Hablan de ti Cuentan dolor Hablan de ti Hablan de ti Música 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 ¡Gracias!